La oportunidad de ser visualizado San Juan como una de las posibles sedes si esto se determina que el Mundial Sub-20 se pueda organizar en el país. Así que bueno, feliz porque hemos aprendido mucho en la tarde de ayer, en las visitas, hotelería, se han visto el Estadio Bicentenario, si hay algunas posibles sedes de entrenamiento, así que bueno, hemos tenido por lo pronto un aprobado, cosas por corregir por supuesto, pero es parte de la evolución. Y me imagino que ahora, si viene el Mundial, van a luchar para que juegue un partido acá a la selección. Bueno, primero paso a paso, como decía Mostaza, primero que se pueda hacer en el país, segundo que San Juan esté y pelearemos, pelearemos no, primero agradeceremos siempre, como siempre lo digo a Claudio Chiquitapia y a toda la Asociación del Fútbol Argentino por tenernos en cuenta en distintos eventos, pero también la posibilidad de soñar que uno de los partidos de la selección argentina se pueda dar acá. Bien. Respecto a cuáles van a ser los otros estadios que se van a utilizar de entrenamiento para que se utilicen las selecciones que lleguen a la provincia. Bueno, ayer hemos visitado cuatro instituciones, primero la auxiliar del Bicentenario, que está en unas condiciones sumamente increíbles, en resiembra, todas las instituciones, Esportivo de San Parado, Club Atlético San Martín, Alianza, y hemos visitado también Trinidad. Hemos tenido la oportunidad de también, bueno, visualizar lo que va a ser Colón Junior, siempre están visualizando ellos o pidiendo que sean las instituciones cerca de los estadios. Por eso son las instituciones que hemos marcado en el día de ayer. Hay trabajo por hacer y vamos a quedar con las instituciones, una infraestructura, creo que a nuestro entender, en el camino de ser modelos en el país también.